Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio y bienvenidos al videoblog Angeo Metropolitano. Hoy me gustaría hablar del sistema de control del estado profundo. Todos los sistemas globales son sistemas controlados. Lo importante a entender acerca de nuestros sistemas de control es que son muy antiguos, han evolucionado orgánicamente durante siglos. Esto es complejo, esto es profundo, esto implica numerosos aspectos diferentes. Por un lado, muchos de los sistemas que involucran el control no fueron creados solo por la razón de control. Hay sistemas que se crearon porque, bueno, esto es lo que hacen las civilizaciones, construyen sistemas que les ayudan, nos ayudan a aprovechar nuestro conocimiento y la infraestructura combinados para llevar nuestras vidas diarias. La realidad es que cada sistema que creamos es una oportunidad para aquellos con el mayor poder para construir un mayor control en el sistema y una mayor dependencia del sistema en sí. Y por lo tanto, el beneficio de cada sistema a menudo viene con un precio relacionado con el control. Por ejemplo, tenemos teléfonos inteligentes que nos dan acceso a inmensas cantidades de informaciones muy útiles y comunicaciones instantáneas, pero también vienen con control mental, capitalismo depredador y vigilancia. Entonces, es una espada de doble filo. A lo largo de la historia, el control se ha reinventado progresivamente en respuesta a la introducción de nuevas tecnologías. Y claramente, con la tecnología digital, esa centralización ha explotado en los últimos 20 o quizás 30 años y realmente ha llegado al punto en que, si miras hacia dónde se dirige, plantea la pregunta sobre la existencia misma de la civilización humana. Y resulta curioso que cada vez yo explico a la gente cómo comenzamos a reconstruir y descentralizar el poder, el poder financiero, el poder económico, el poder político, me encuentro con el hecho de que la gente, en su mayoría, no pueden entender o valorar lo que significa luchar contra los sistemas de control. Esto significa que ellos van a seguir siendo controlados y van a ser imposibles desarrollar con ellos planes para superar el control centralizado de manera práctica y económica. Me encanta la escena en el Matrix donde Morpheus dice El Matrix es un sistema en ello. El sistema es nuestro enemigo. Pero cuando estás dentro y miras a tu alrededor, ¿qué ves? Empresarios, maestros, abogados, carpenteros. Las mentes de las personas que estamos trabajando y tratando de salvar. Pero hasta que lo hagamos, estas personas siguen siendo parte del sistema y esto convierte a ellos en nuestro enemigo. Debes entender que la mayoría de estas personas no están listas para desconectarse y muchos de ellos están tan inseguros, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharán para protegerlo. Entonces, el primer paso es enfrentar el hecho de que no sabemos y necesitamos saberlo. El segundo paso es tener la fe de que suficientes de nosotros, suficientes personas podamos trabajar juntos con una visión positiva de una civilización humana y un futuro humano lo suficiente para que podamos resolverlo y luchar contra ello y ganarlo. Creo que si suficientes personas inteligentes, despiertos van a esto, de hecho, podemos resolverlo. Y lo importante que debéis saber es que este sistema del gobierno que estamos viendo hoy en día opera y controla por la fuerza. La fuerza, la fuerza bruta es el principio y el fin de cómo controla. La fuerza es la roca madre. Tenemos que aclarar eso ya que estamos hablando de Bitcoin, de drogas, de mercados financieros, de lo que sea del mismísimo COVID. La fuerza es el último mecanismo de control. Las personas que controlan lo hacen porque pueden, porque pueden matar, tienen derecho de matar con impunidad. Y eso significa que pueden matar sin tener en cuenta la ley, porque la ley son ellos. No hay responsabilidad bajo nuestras leyes cuando ellos matan. Y en el mundo occidental la fuerza bruta rara vez muestra su rostro. Siempre es mucho mejor usar sistemas financieros, legales, políticos para hacer el trabajo sucio. Otra área clave de control en que quiero centrarme es la desinformación, noticias falsas, ciencia falsa, historia falsa. Y hay una infinidad de sistemas visibles e invisibles utilizados para lograr el control hoy en día. La actividad, la efectividad de todos estos sistemas depende de la capacidad de mantener la fuerza física y el control. En la economía, el principal elemento de control es lo que podríamos llamar el modelo de guerra de la banca central. Repito, los bancos centrales imprimen el papelito de color y los gastos militares a nivel mundial dan más de un billón de dólares al año. Ahora va a ser, bueno, 700 millones en el presupuesto abierto de los Estados Unidos. Y ni siquiera cuenta el presupuesto encubierto, el presupuesto, lo que se llama dark budget. Toma la guerra para, bueno, lo que se financia. Los banqueros centrales imprimen dinero de la nada y luego lo cambian por trabajo real y recursos naturales reales físicos. ¿Por qué cambiarías tu trabajo y recursos naturales por algo impreso de la nada? Es porque, en última instancia, las personas en la parte superior del intercambio tienen un arma apuntando a tu cabeza. Y los americanos siempre lo han hecho con sus portaaviones, traiendo la democracia vía revoluciones de color a los cuatro rincones del mundo. Una de mis citas favoritas de Samuel Huntington, que dijo hace mucho tiempo que el occidente ganó el mundo no por la superioridad de sus ideas o valores o religión a la que se convirtieron algunos miembros de otras civilizaciones, sino por su superioridad en la aplicación de la violencia organizada. Los occidentales a menudo olvidan este hecho. Los no occidentales nunca lo hacen. Entonces, si observamos cómo funciona nuestro sistema de gobierno o gobernanza, el Estado Profundo puede y ha asesinado a presidentes en plena luz del día. Cuando el establecimiento quiere ir a la guerra, pueden y diseñarán un evento, un acontecimiento, una bandera falsa, matando a miles de estadounidenses si hace falta para llevar a cabo su plan de acción. Y cuando el Estado Profundo quiere el control de armas, pueden y diseñan una serie de tiroteos escolares en los Estados Unidos. Cuando el Estado Profundo quiere una guerra contra las drogas o una guerra contra el terror, pueden crear el fenómeno necesario para justificarlo a través de los medios de comunicación de masa. El control comienza con el hardware, no con el software. Esto es muy importante. Hemos estado en el mundo donde la gente piensa que el poder proviene del ordenador, del software. Hemos estado en el mundo basado en software. ¿Creemos que son las computadoras? No. Como dije antes, se basa en la capacidad de matar y controlar nuestro mundo físico. Y la moneda del Siervo Global, el Siervo Federal, uno de los mayores controles jamás criados, está controlada por las personas que controlan los flujos físicos de información, comercio analógicos y no digitales. Controla los cielos, controla los cables en el fondo del océano, controla los satélites, los drones que vuelan sobre ellos. Controla la fuerza física o los medios para producir la fuerza física necesaria para proteger y mantener estos activos duros. Y este control les da la posibilidad de aplicar sanciones financieras a los países que dependen del acceso a estos flujos comerciales. Dije que el control se basa en la fuerza física, pero la fuerza física no es la una técnica, digamos, de control efectivo. La fuerza es cara, asusta a la manada, inspira a venganza. El sistema de control más efectivo económico es el control mental. Entonces, si tú eres capaz de pensar de manera independiente, entonces podéis navegar los caminos sinuosos. Si no controlas tu propia mente, si crees todo lo que te rodee, los medios de comunicación, el entorno empresarial, el político, pues estarás en una grave desventaja y os aseguro que vais a estar trabajando toda vuestra vida para el estado profundo. Y cuando combinamos la tecnología de control mental con el control económico, con el control financiero, realmente tenemos control turboalimentado y es mucho de lo que vemos hoy en día. Los zanaholias y palos que el control económico puede brindar son extraordinarios. La capacidad de la tecnología de arrastre de la programación subliminal para cosechar su tiempo y su dinero está fuera de los gráficos y fuera del control. Soy Dario Sturlin, gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima. Adiós.